Hay una estatua en la calle de un hombre y su perro que llama la atención de todos. Cada día cientos de personas se detienen y se sorprenden con lo real que se ven. Y es porque son reales. Él es André, un artista callejero que trabaja como estatua humana junto a su perrita Jaspe. Ella entiende muy bien que debe quedarse completamente quieta para realizar el acto. Algo que nunca se había visto que un perro fuera capaz de hacer. André es un inmigrante que tuvo que salir de Venezuela por la difícil situación económica que vive su país. Llegó caminando hasta Brasil sin nada más que sus ganas de salir adelante. Tuvo la idea de convertirse en estatua humana para ganar algo de dinero. Al principio no ganaba mucho, pero era suficiente para sobrevivir. Un día encontró una pequeña perrita callejera y la adoptó para salvarla de la crueldad de la calle. Al poco tiempo descubrió que la perrita tenía la facultad de quedarse completamente quieta. Y decidió agregarla a su acto. Todos los días se van juntos a trabajar y el hecho que se pueda quedar quieta como una estatua ha hecho que su acto sea algo muy especial. Al punto que ha sido invitado a eventos artísticos, le han hecho varios reportajes y ha conseguido miles de seguidores. Ella le cambió la vida por completo. André dice que todos creen que él salvó a esta perrita. Pero en realidad, fue ella quien lo salvó a él. Así que aumentó la vida. Pero no é así sualo. Y creen que descubrir, tener que aprovechar esa costura. Gracias por ver el video.